He pensado si yo voy a regresar contigo, tal vez estoy pensando o lo pensaré Que te faltará a ti para decirle que si vuelvo, porque fue un martirio estar contigo Que te falta mujer, que te falta Si volviera, volviera contigo, pero no quiero ser ya tu esclavo Sufrí, y sufrí yo bastante, por tu amor que siempre te he amado ¿Qué te pasa mujer, qué te pasa? A través de los años te sigo, y te sigo queriendo bastante Ojalá y que tú pienses un poco, si valió la pena de dejarme ¿Qué te falta mujer, qué te pasa? A sus órdenes chata como siempre se le sigue queriendo Aquí está Cantimbras, el influencia, con tus amigos Y ahí nos vemos chata, que Dios te bendiga Ahí está el detalle